Sí, la verdad es que no me había fijado. Tienes aquí esta opción de aquí clavada. Eso quiere decir, como te han explicado, perdón, voy a buscar la respuesta. Sí, como te ha explicado Elea, si tienes activado ese pin, lo que hace es que se queda clavada esta ventana. Entonces, si yo cambio aquí el material, me cambia lo que es, dijésemos, el compositor de nodos, me cambia la opción. Pero si la tienes clavada, por ejemplo, en esta opción, ya no la mueve. Entonces lo que hace es que estás abriendo en otra ventana si lo verías. Por ejemplo, aquí vamos a abrir un shader nuevo, en el que esto de aquí está desactivado. O también puedes desactivar desde aquí, que esto lo tienes como clavado. Usar el árbol de nodos fijado. O sea, si lo desactivas, entonces sí, cada vez que cambies de material. Pero si lo tienes clavado, dijésemos, o sea, que no se mueva. Entonces en esta ventana de aquí, si lo tienes bien, o sea, sin pinear, cuando cambies, sí que cambiará. O sea, tienes las dos opciones. Lo más fácil es desactivar esto. Una vez desactivas esto, ya luego cuando cambias, cambia el material. En este cambia y en este no cambia porque está clavado. Desactivas esto y te funcionará. De momento nada más.